Los trineros Los trineros Cantan con gran emoción Un saludo con respeto Al público guapanguero Que al oír un son más delco Les alegra el corazón Viva por siempre el guapangón Su cultura y tradición No soy músico de escuela El destino me formó Traigo el don de nacimiento Que el creador me regaló Soy un hombre afortunado Sin ninguna pretensión Hoy le canto a mi huesteca Con verdad en mi corazón Que tal amigos de Guapango Cultura y tradición Estamos totalmente en vivo Una emisión más El episodio número 16 El primero de este 2021 A través de Guapango Cultura y tradición Mi nombre es Manuel Pedraza Y estamos como todos los jueves Transmitiendo a través De la plataforma de Facebook Para todos ustedes Para toda la huesteca Para todo México Y para todo el mundo Guapango La música que nos encanta La música que nos enamora Una vez más A través de Guapango Cultura y tradición Ya son las 8 con 23 de la noche Muchas gracias a toda la gente Que nos sintoniza En esta tarde noche De jueves Ya jueves 7 de enero Del 2021 Y pues Sin más Nos arrancamos Con el primer tema De esta noche Vamos a escuchar Algo con el trío Alba Huasteca Esto es El Cascabel El Cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi Cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi Cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo di a mi prenda amada Para que fuera con él Allá por la madrugada Ay como resumba y suena Ay como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi Cascabel en la arena Seguro que sí El Cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Con una cinta morada Anoche por la ventana Y anoche por la ventana Platicando con mi amor Platicando con mi amor Anoche por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara El Cascabel por mayor Y que no me dilatara Me lo pedía por favor Ay como resumba y suena Ay como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Con mi Cascabel en la arena Sí señor Con mi Cascabel en la arena Con mi Cascabel en la arena Mírame a quien te lo dio Bonito tu Cascabel Mírame a quien te lo dio Mírame a quien te lo dio Bonito tu Cascabel A mi nadie me lo dio A mi nadie me lo dio Mi dinero me costó El que quiere un Cascabel Que lo compre como yo Ay como resumba y suena Ay como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Con mi Cascabel en la arena ¿Qué tal amigos? Escuchamos este tema Arrancando este jueves De Guapango Culto de Tradición A través de la plataforma de Facebook Escuchamos el Cascabel Con el trío Alba Huasteca Muchas gracias a toda la gente Que se está conectando Que está compartiendo esta transmisión Recuerden que todos los jueves Estamos en sintonía Para escuchar Guapangos Con todos ustedes Distintos temas De la Huasteca Algunos con banda de viento Algunas danzas Y algunos sones huastecos Mando por aquí algunos saludos Nos escribe Jordi Fabián Arturo Loredo Buenas noches Johnny Joani Cruz Perdón Buenas noches Arturo Y saludos Desde New K Texas Para toda la gente De Gilitla San Luis Potosí Fabián Fabián Martínez Buenas noches a todos Desde La Bella Y Rosa Desde Pachuca De Soto Hidalgo Saludos Carisma Mejer Dice buenas noches Dolores Micaela Desde Yera Tamaulipas Gracias por escucharnos En esta noche De Guapango Cultura y Tradición Y pues avanzamos Con más tema Con otro Guapango Esto es Algo de los auténticos De Hidalgo Y este Guapango Lleva por título El Agua Nieve Hermosa la tierra mía Hermosa la tierra mía Y sus mujeres que tienen Que nos llenan de alegría Hasta mi alma se conmueve Cantando con simpatía Los versos del Agua Nieve Los versos del Agua Nieve Seguro compadre Te quiero dar un mensaje Te quiero dar un mensaje Voy a través de mi canto Si comprendes mi lenguaje Este mundo hay que gozarlo Cuando emprendamos del viaje Nada vamos a llevarnos Nada vamos a llevarnos Seguro compadre Por las riberas del río Por las riberas del río A donde el agua conmueve Me puse a aguantar el frío Un sábado veinteneve Ayer de un árbol sombrío Cubierto de pura nieve Cubierto de pura nieve Acábatelo nicho Acábatelo nicho ¿Qué tal? Escuchamos este tema Que fue el agua nieve Con los auténticos de Hidalgo El segundo tema que escuchamos en esta noche ya de Huapango Recuerden que estamos totalmente en vivo transmitiendo para todos ustedes Gracias por compartir la transmisión, por seguirnos Por aquí nos preguntan sobre las imágenes Son diversas imágenes de algunos festivales, de algunos concursos de Huapango De algunos lugares de la Huasteca Que van pasando en las imágenes que les compartimos para todos ustedes Quiero por aquí mandar saludos a Santiago Martínez de Coutepec Huasteco de Zacualpan, Veracruz Saludos de parte de Luis Martínez Nos escribe Jaime Hernández que nos saluda desde Guadalajara Feliz año, feliz año a toda la familia huapanguera que nos escucha cada jueves Aquí a través de Radio Huapango en Huapango Cultura y Tradición Manuel Peña dice buenas noches, saludos desde Huauchinango, Puebla Saludos a toda la gente huapanguera de Puebla Que siempre muy al pendiente de nuestras transmisiones Saludos para Arturo Armando desde Puebla También nos saluda Lorena Costa desde Catepec, Estado de México Gloria Juárez dice saludos desde Tihuatlán, Veracruz El portón de la Huasteca Saludos, muchas gracias por escucharnos en esta tarde de huapangos Tarde o noche ya Saludos desde la colonia Guanajuato Si no estoy mal En Yeratamaulipas de parte de Kenia Pérez Ángeles dice saludos desde Bizarrón, Pueblo del Mármol Saludos a toda la gente allá de Bizarrón, de Cadereyta, de Sequiel Montes Toda la gente de Tolimán Gracias por escucharnos Y pues avanzamos con más música Con más temas en esta tarde Ahora vamos a escuchar algo con el trío Camperos Camperos de Hidalgo En esta tarde Este tema se llama El Guajolote El Guajolote Con gusto y con humildad Mi verso de si les quieren Mi verso de si les quieren Con gusto y con humildad Con gusto y con humildad Mi verso de si les quieren Mi verso de si les quieren Con gusto y con humildad Les hablo con la verdad El guajolote se muere El guajolote se muere Cuando llega Navidad Chau de maizano Música 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 Una gallina malcriada, en pollo guajolotito, en pollo guajolotito. Una gallina malcriada, una gallina malcriada, el pollo guajolotito, y el pollo guajolotito, una gallina malcriada. El gallo le preguntaba, como era un gallo maldito, ese no es de mi manada, lo miro muy borradito. Música ¿Qué tal amigos? Escuchamos esto que fue el guajolote con los camperos de Hidalgo. Ya son las 8.35 de la noche en el centro del país. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo a través desde Huapango Cultura y Tradición. Quiero mandar por aquí otros saludos que nos escriben. Saludos para Chuy Loredo, hasta Monterrey, Nuevo León. Chío Maydi, saludos desde Tamazunchales, San Luis Potosí. Luis Martínez, saludos a la familia Martínez de Sacualpan, Veracruz. Saludos también por aquí nos escribe Horacio Miranda. Dice saludos a Daniel y a su bella esposa Montserrat, maestros en el Huapango desde California. Saludos a Horacio Miranda que nos escribe en esta noche de Huapangos. Y avanzamos con más temas, tenemos más temas en esta noche. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Pueden mandar sus comentarios, sus saludos, algún Huapango que quieran escuchar en especial. Si lo tenemos con mucho gusto, los vamos a estar complaciendo en esta noche. Y escuchamos ahora este tema que es interpretado por el trío Cantores de Valles que se llama La Llorona. Si acaso muero algún día sin poder decirte adiós, sin poder decirte adiós, recuerda que te quería. Con el corazón herido yo quedé una madrugada. Con el corazón herido yo quedé una madrugada, pero gracias al olvido ya no te recuerdo nada. Me pensaste ver perdido y te fallo la tirada. Lloro a mi patria querida, por lo lejos que estoy de ella. Lloro a mi patria querida, por lo lejos que estoy de ella. Con el alma es tristecida, también lloro por aquella que por mí se haya perdido y yo perdido por ella. ¿Qué tal? Escuchamos este tema que fue La Llorona con el trío Cantores de Valles. Muchas gracias a toda la gente que se sigue reportando en esta tarde. Recuerden que estamos totalmente en vivo transmitiendo para todos ustedes a través de Guapango Cultura y Tradición. Y quiero por aquí mandar unos saludos que llegan. Desde Pinal de Amoles, Jair Arbizu, saludos. Saludos desde Pichiquiapan a Carlos Hernández de parte de Ioani Cruz. Reyes Holguín, dice para Jalpan, Querétaro, de Pinal, Querétaro a la familia, también. No le entendí por ahí, pero creo que es a Jalpan y a Pinal de Amoles. Saludos de Reyes Holguín. Isabel Ayala, dice saludos desde Amatlán de los Reyes, Veracruz. Saludos hasta Amatlán. Saludos cordiales a la familia Trejo. Para mi madre y mis hermanos Camilo Trejo. Carlos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias. El Fandanguito, nos piden por aquí en la camalla. Buenas noches, el Sacamandú con el trío Chicamole. Gracias a todos los que se están conectando. Pues avanzamos con más música. Y en nuestra programación sigue este tema con el trío Cantores del Alba. Y este cuapango lleva por título el Tepetín Tleco. Ya son las 8 con 40. Que suene, suene la quinta. Y se caliente la mano, y se caliente la mano. Que suene, suene la quinta. Que suene, suene la quinta. Que se caliente la mano. Que se caliente la mano, que suene, suene la quinta. Para que se graben cinta. En mi país mexicano. Este son el Tepetín Tla. De origen veracruzano. Y se caliente la mano, y se caliente la mano, y se caliente la mano. Perdóname si me río, porque me vas a dejar, porque me vas a dejar. Perdóname si me río. La verdad no me da frío, por ti no voy a llorar. Hay mil peces en el río, y millones en el mar. Es cierto que te adoré, negarlo sería fingir. Negarlo sería fingir, es cierto que te adoré. Negarlo sería fingir, es cierto que te adoré. Y es cierto que te adoré, negarlo sería fingir. Pero también te olvidé, y te lo voy a decir. A otra mi amor le entregué, no creas que me iba a morir. Y es cierto que te adoré, negarlo sería fingir. Con el trío Cantores del Alba, que llevó por título El Tepet sin Tleco. Muchas gracias a la gente que se sigue conectando. Mando un saludo a la gente que nos escucha en Aquismón, en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Toda la gente de Huejutla y San Felipe, Orizatlán, Hidalgo. Gracias por escucharnos en esta noche de Huapango Cultura y Tradición. Quiero mandar un saludo también para la familia Mayer Vargas de Hidalgo. Saludos a toda la familia Mayer Vargas que nos escucha en esta noche. Por aquí Beto, que nos saluda desde Chalco, Estado de México. Saludos a Amalia Hernández. Saludos a mi hijo Daniel y a su esposa Monserrat Ángeles. Y se puede poner la camalla para mi nieta Keiren. Bien, saludos, Jesús, dice Arturo. Saludos para Loredo Eduardo, que va llegando del rancho y no trajo nada. ¿Qué pasó con eso, Eduardo? Ya saluda a toda la gente en el rancho que nos escucha. Estamos totalmente en vivo. Son 8 con 44 y avanzamos con otro tema. Por aquí nos solicitaron esto que se llama el Sacamandú. Y lo escuchamos con la joya musical desde Jacala, el Edesma, Hidalgo. Los Genuinos, el Sacamandú. Por San Luis y Veracruz. Mi bello estado de Hidalgo. Ay, la, 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 la. Mi bello estado de Hidalgo. Por San Luis y Veracruz. Ay, la, 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 tres huestecas de virtud donde nos gusta el pandango Ay, la, 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 la también el Sacabandú que es el rey de los guapangos ¡Gracias! 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 Si te fueras a bañar, no te bañes en el río Si te fueras a bañar, no te bañes en el río, porque sale un animal que le llaman cocodrilo, porque sale un animal que le llaman cocodrilo, uy uy uy, ay ay ay, que le llaman cocodrilo. Ya con esta me despido, en mis manos la atarraya, ya con esta me despido, en mis manos la atarraya. Aquí se acaba cantando, los versos de la camalla, aquí se acaba cantando, los versos de la camalla, uy uy uy, ay ay ay, los versos de la camalla. ¡Fuímonos con Pita! ¡Fuímonos con Pita! ¡Fuímonos con Pita! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos con Pita! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos con Pita! 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 Dios, mi amor. También saludos a Zacatecas, privada Alta Vista, familia Rivas Bautista, saludos a la familia Bautista Salazar, Bautista Bautista, Bautista San Juan, Bautista Hernández y San Juan Bautista en Tlachapa, Atlapexco Hidalgo. Saludos a toda la gente allá de Atlapexco, la gente de Guasalingo, la gente de Calnali que nos escucha todos los jueves, dice favor, complazcan con la Cecilia del trío Armonía Huasteca. Saludos a toda la familia Bautista que nos escucha a través de Radio Huapango en Huapango Cultura y Tradición. No se olviden amigos de compartir, de darle like, de compartir nuestras transmisiones para poder seguir llegando a más público, a más gente y que escuchen todos los jueves, huapangos, estos son huapangos, estos son huastecos que tanto nos encantan. Ya avanzamos con más temas por aquí en la lista, ahora vamos a escuchar algo que nos pidieron también, las complacencias, estamos tratando de escuchar todos los temas que ustedes nos solicitan. Vamos a escuchar algo con el trío Tordo Hidalguense, el trío Tordo Hidalguense en esta noche nos interpreta este bonito tema que se llama La Petenera. La luna, el cielo y el mar que me sirven de consuelo, la luna, el cielo y el mar que me sirven de consuelo, por ello sirve a pasear. Por ello sirve a pasear, ese es mi mayor anhelo, que yo te pueda encontrar, por piedad le pido al cielo. En algún lugar del mar donde habita la sirena, en algún lugar del mar donde habita la sirena, un marinero al pasar. Un marinero al pasar dijo que de noche era, cuando la escucho cantar el son de La Petenera. La Petenera 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 El día necesita el sol La noche de las estrellas La noche de las estrellas El día necesita el sol El día necesita el sol La noche de las estrellas La noche de las estrellas El día necesita el sol Me hace falta tu calor Pero estoy en esta tiniebla esper Estoy entre tinieblas Dame un poquito de amor Y escuchamos este bonito tema Que fue la malagueña Con el trío Dinastía Hidalguense Ya son las 9 con 12 Ya estamos en la recta final En nuestro episodio número 16 Ya 16 transmisiones 16 jueves que estamos con ustedes Llevándole la mejor música De los mejores tríos para todos ustedes Mando más saludos de parte de Cecilia Rubio Dice saludos a la familia Rubio Arcos Y Pedraza Rubio en Rancho Nuevo Hasta Tamazunchale, San Luis Potosí También por aquí nos escriben Desde Tamán, ahí en Tamazunchale San Luis Potosí Toda la gente allá en Barrio Progreso Mando un saludo También por acá nos escriben Desde Tancanguitz de Santos Saludos en San Luis Potosí Gracias por escucharnos Radio Guapango Estamos Recuerden que todos los jueves No se olviden de compartir De darle like De compartir nuestras transmisiones Para seguir como cada jueves Aquí con ustedes Tendremos más programas Más sorpresas Más tríos Posteriormente más invitados Para poder compartir con ustedes Esta música Que nos encanta a todos Por aquí nos escribe Mar Loredo Dice un saludo para la familia Loredo Desde Houston, Texas Salud a la familia Loredo Que siempre está presente Que siempre se reporta Todos los jueves aquí Con nosotros Y avanzamos amigos Avanzamos Vamos a escuchar ahora Esto que se llama El Gusto El Gusto en esta tarde Vamos a escuchar El Gusto Con el trío Dorado Hidalguense Por si algún afortunado Por si algún afortunado Llega a tus labios besar Llega a tus labios besar Por si algún afortunado Llega a tus labios besar Llega a tus labios besar Por si algún afortunado Te va a quedar encantado Porque le van a gustar Porque le van a gustar Los besos que yo te he dado Música Me gusta volver a verte, me gusta volver a verte, haberte acido de ti, haberte acido de ti Ay lalala, ay lalala, ay lalala, ay lalala, ay lalala, tan bonita como siempre Por tu alegre sonreír Cuánto daría por tenerte Por hacerte muy feliz Música El gusto se me acabó Mis ilusiones volaron Mis ilusiones volaron El gusto se me acabó El gusto se me acabó El gusto se me acabó Mis ilusiones volaron Mis ilusiones volaron, mi corazón recibió Decepciones que amargaron, decepciones que amargaron La vida que Dios me dio La vida que Dios me dio